Esta 13 avenida de la Colonia La Libertad, zona 13, es una de las arterias importantes de la red secundaria vial de la ciudad. Estamos entregándole a los vecinos más de 700 metros lineales de aceras nuevas, recién construidas con concreto de alta duración y con especificaciones que hacen que las mismas sean accesibles para los peatones. La renovación barrial es ya un esfuerzo encaminado y encauzado de manera muy dinámica en las 22 alcaldías auxiliares de toda la ciudad. Es un importante proyecto que el alcalde de Arzú ha puesto en marcha y ha tenido estos resultados que a través de los comités únicos de barrio y a través de las alcaldías auxiliares hacen que Ciudad de Guatemala sea esa ciudad para vivir. Sea esa ciudad del futuro.